Joder, nuevos hacks para CSGO Control de bomba Vale, con esto si merece la cascada ¿Alguna? ¿Algún casco? No ¿Qué se tiene acá? Punto 1 Ups Hala, no me dio el ratón para abajo Lo mismo, ¿no? Llego larga, tú vas a... A salto Ups Hala Hala Te veo de nuevo, pero el primer tiro que me pegó al cabrón es un morto hostia está para aquí el fuego una cosa que hago más, si fallo con 200 de pino a las muachas toma uno en el punto lleva mierda he hecho un hero muy raro a mi me ha dado una mocha el primer disparo mocha lo tiene buena ahí ahí está otra vez tío pero se me pareció de la izquierda no llegué ni a verle pasar cabrón yo y me 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 No me jodas, me rusé a luz del silencio No me jodas, me jodas Está tocando mucho los cojones No me jodas Uno en punto Pues no te vendas dos lados la B No me jodas Con AWP Le he dado, le he dado Pero que le he dado, tío Yo si le he dado, que salió esa noche Ya le pilla No me jodas No te jodas No te jodas No te jodas No te jodas Dame la gana Te golpeé Vale Char, se acerca uno ya Muerto Tan larga Tío, venga ya hombre Estaba detrás de la puerta No me ha podido ver, tío Y estaba en silencio Yo ya le he oído Saldrá ahora por el otro lado Abro Venga Hasta luego ¿Lo que está pasando aquí, tío? Vale, cincuenta y siete en cinco. Noventa y nueve en cuatro. Dale, 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 la SSG. ¿Ves? ¿Cómo se la come? Otro, otro aquí. Voy por punto. Ha tocado. ¡Hala! Me ha dado mucho con esa mierda de armas, tío. No conecto. No conecto. No conecto. No conecto. ¿La larga? Apunto. ¡Vamos! En el salto Otro no sé Salto 49 en dos Le quité 32 Hostia, le picó con el bote Vaya, lo voy a comprar yo Ah, vale He 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 Go 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 No 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 Este Flash apuntó Ahí está, en salto Bueno, salto ya para apuntó, viendo para apuntó Venga Chaval No se que pasa Que rango serán estos El rango de chazamen